de la mañana le quiero dar la bienvenida aquí los estudios en Guayaquil al abogado Nino Casanelo es abogado penalista para tratar este tema del porte de tenencia de armas regulado no bienvenido buenos días empiezo preguntándole qué tan sencillo complejo va a ser ya instrumentar o dar paso a esta medida que el gobierno ha decretado bueno pues muy buenos días a la audiencia usted Liz sí ciertamente es un cambio y digamos importante en el abordaje de la política de seguridad no de alguna manera en un momento y esto ha sido parte de la crítica de muchos de los colegas crítico se dice un poco bueno ciudadanía ármense y de alguna manera entren al juego de la seguridad junto a nosotros entonces esta implementación muchos expertos lo han señalado pasa primero por un tema económico unos hacen una estimación entre dos mil quinientos y cinco mil dólares más o menos pues para poder acceder a un arma con todos los cursos de capacitación con los costos del arma pues en fin ya por ahí mucha gente dice que es una política pública de seguridad excluyente para cierto sector que no va a tener acceso pues a estos implementos y luego pues está también la incorporación de las compañías de seguridad con una ampliación de su deber legal en este caso vía decreto ya no sólo actuar en la esfera de su espacio de trabajo sino también en sectores cercanos pues no y eso también ha puesto al sector seguridad de compañías de seguridad un poquito a la expectativa porque cambia trascendentalmente su rol ya no se ata absolutamente al contrato sino que es una obligación también de cuidar el entorno ahora pensemos en esas personas que pudieran acceder a comprarse el arma no ya en la materia legal que tan sencillo que tan complejo también quiero saber va a ser el tema de decir fue en defensa propia el hecho de que yo opere esa arma porque me dieron la posibilidad de portar y tenerla si cumplí con todos los requisitos evidentemente pero el momento de que pasa algo y respondí cómo demostrar que lo hizo en defensa propia que tan que tan complejo fácil va a ser repito ahí viene el tema y la casuística juega un papel fundamental ahí no todo va a venir en prueba hay vídeos hay testigos gente sometida gente que apreció el hecho hasta qué punto conozco yo las características concretas de la situación que estoy enfrentando y eso es importantísimo de cara por ejemplo un hecho como el que ayer se hizo viral o anteayer en redes sociales precisamente vemos a miembros de la policía más allá del señalamiento impericia por un buen sector pues de la población vemos a miembros de la policía dudando en el uso progresivo porque porque por ejemplo ellos estaban armados y el agresor tenía cuchillos entonces decían bueno tengo que neutralizar lo que estaban realmente capacitados para neutralizar algún tiro en la pierna sí o no reciben una preparación ellos tienen años de preparación que con la que corre el estado o debería correr el estado porque una de las críticas también es que cada día el presupuesto de capacitación en temas de policía es menor si se gradúan más oficiales pero con una capacitación más limitada en función de recursos ahora pero se supone que el ministerio de defensa tiene que dar un certificado de que la persona que va a aportar esa arma tiene la destreza para hacer el manejo de la misma no sí desde luego pero al final del día la situación de riesgo la situación de medición del uso de la legítima defensa es casuística entonces si a mí me toca enfrentar a una persona que se aproxima a mí con lo que parece un arma de fuego y yo la neutralizo y por ejemplo en el devenir de los hechos se demuestra que el arma era de juguete igual me toca enfrentar probablemente una alegación de partes familiares y otros de uso excesivo de la legítima defensa o exceso en la causal de justificación cuestiones jurídicas que como yo lo he sostenido ya hace rato igual que algunos de los colegas lo que demuestran es que al final esta política está recargando en el ciudadano ya no sólo la obligación de tener un arma para prevención defensiva sino que le obliga a asumir sus costos una vez utilizada porque eso sí que se lo grave la ciudadanía es imposible que si yo llego a abatir a una persona que estaba atacándome yo no enfrenté al menos la colocación de frente al fiscal para explicar mi caso y eso supone costos para la ciudadanía además de los del arma que ya cubrió para lo que muchos se preguntan también ahí es la transparencia no esto basándonos en decisiones judiciales que han sido cuestionadas está el estado preparado para garantizarle el acceso a un sistema judicial también probó a lo mejor no quiero meter a todos dentro del mismo saco pero partiendo como yo lo que hemos visto de tal forma que ese ciudadano presentando sus pruebas pueda al final del día determinar que fue en defensa propia y no salir más bien perjudicado porque alguien que avale a quien está del otro lado es que esa es la gran pregunta que nos hacemos los que vemos esta política pues con cierto grado de escepticismo porque quitemos por un minuto la cuestión de la imposibilidad del sistema de abordar correctamente el tema o corrupción otras variables sólo pongamos la sobrecarga del sistema cuántos casos vamos a estar obligados a exponer ante la justicia por la posible detonación de un arma de fuego en varios contextos desde accidentes pasando por legítima defensa y dirán sí pero es que al final del día es sólo un mecanismo hasta de prevención un mecanismo disuasivo del delincuente que él le entienda que tú también puedes estar armado y pero ahí yo voy a una lógica el delincuente está preparado a generar la agresión e incluso tiene como variable las consecuencias de esa agresión a lo mejor que lo atrapen a lo mejor su prote muerte pero ahí viene la pregunta el ciudadano económicamente integrado con familia está listo para enfrentar ese sistema judicial en cualquier arista incluso en la arista de sobrecarga esa es la realidad al final del día a mi modo de ver se ha incorporado como han dicho muchísimos nuestros colegas sin socialización sin adecuada estructuración de política pública a la seguridad a la ciudadanía de a pie sin hacerle entender las consecuencias finales de la necesidad de defenderse a sí mismos es la realidad y ese ciudadano que opera un arma en defensa propia va detenido hasta que pueda demostrar presentar sus pruebas y demostrar que que es así no que tuvo que actuar para contener algún hecho delictivo al menos la detención flagrante para ponerlo a disposición del fiscal va a tener luego vamos a ver 24 horas estamos pues a punto de entrar probablemente una reforma salvo que la corte constitucional se pronuncie en sentido contrario pero al menos ese tiempo estará privado de su libertad provisionalmente esperando que su caso sea analizado por un fiscal tuvimos un caso reciente data yo siempre lo menciono hace más o menos un mes dos meses donde un guardia de seguridad en la ciudad de quito abatió un delincuente un proceso pues de legítima defensa de los terceros los comensales y un grupo de abogados lo defendió haciendo un trabajo de toda la madrugada lograron demostrar con todos los recaudos probatorios inmediatos cámaras testimonios que esta persona había actuado en legítima defensa de un tercero y entiendo pues se mantuvo en investigación eventualmente se archivará pero ese no es el caso de todas las personas en la ciudad qué pasa mañana si estos elementos probatorios son escasos qué pasa si como es el criterio lamentablemente no de todos comparto eso con usted Liz de muchos operadores de justicia bueno ante la duda prisión preventiva y resulta ser que una persona que en legítima defensa salió de su casa ese día cumpliendo un deber caso los oficiales o en este caso agentes de seguridad o personas a pie con un porte de armas terminan pues en prisión preventiva un determinado tiempo y que básicamente se marca también dentro de legítima defensa bueno primero tienen que cumplirse tres requisitos y aquí viene lo interesante que siempre lo planteo esos tres requisitos yo los tengo que procesar ponderarlos y ejecutarlos en el instante en que estoy viviendo la agresión esa realidad es actual agresión ilegítima falta de provocación suficiente de quien defiende y uso proporcional de la fuerza pero qué difícil demostrar eso peor si no hay testigos a lo mejor si es que estamos en un frente a frente con ese delincuente cómo voy a demostrar que se cumplan estos tres requisitos es complejo y aquí sólo basta decir todo el mundo general después de la guerra todos podemos analizar un hecho al momento de ver un vídeo minutos después o sabiendo la conclusión que iba a tener pero difícilmente en ese momento de reacción vamos a poder ponderar nuestras emociones y yo le pongo un ejemplo muy sencillo a lo mejor mi reacción frente a un delincuente que me está agrediendo está agrediendo a mi familia si a la hora de defenderme implica la detonación de unos cinco disparos para asegurarme que ha cesado la agresión a lo mejor un ciudadano muchísimo más hábil tiene la capacidad y frialdad de inmovilizarlo dándole un tiro en el pie ahí viene la pregunta va a ser proporcional o no el caso de los policías el día de ayer en parte fue impericia pero yo le aseguro que la verdadera razón y ese es un reflejo de lo que nos puede empezar a pasar como ciudadanía la verdadera razón por la que esos policías demoraron tanto en neutralizar a este delincuente es por todas las dudas que tuvieron en la cabeza porque empiezan pues a ponderar no es que tiene un cuchillo y tengo un arma tengo que tener cuidado y ya hemos visto a policías que están siguiendo procesos judiciales pero terrible policías que enfrentan 13 años por el uso progresivo de la fuerza veamos a la ciudadanía es más yo siempre pongo este parangón el tipo de procesos que más comúnmente enfrenta a la ciudadanía de a pie son los procedimientos de tránsito y de hecho esos son en la misma línea de la legítima defensa culposos porque de hecho si uno llega a quitarle la vida a alguien con exceso de legítima defensa es un homicidio culposo porque había una agresión entonces todo el mundo dice no pero es que yo no salí de mi casa con la intención de matar a nadie o de chocar a nadie o de sí pero lamentablemente se liberó un riesgo y ese es un riesgo tolerado por años porque al final del día implica movilización del punto al ver ahora imagínese este riesgo que se libera por entregarnos un posible mecanismo de defensa igual nos pone en posición diaria de demostrar que lo utilizamos proporcionalmente insisto yo como lo he sostenido es una política pública no socializada que no está atacando el problema en su columna vertebral por qué porque además la verdadera delincuencia organizada está tres veces más equipada que cualquier ciudadano ahí donde un ciudadano alcanzará a dar un balazo ellos tienen fusiles semiautomáticos automáticos de asalto entonces que está ocurriendo un recargo aleatorio tipo un contrato de seguro una ruleta rusa para la ciudadanía donde si se defiende a lo mejor preserva su vida pero empieza un proceso hasta kafkiano en ocasiones donde irá pero si yo lo único que se puede defenderme sí pero no cumpliste estos requisitos yo digo quién puede medir si incluso aquellos que tienen la preparación duda esa cantidad de requisitos en situación de riesgo inmediato importante contar con su criterio abogado casanelo aquí desde el ámbito penal no ver las implicaciones que puede traer el hecho de que la sociedad civil porte y tenga un arma muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana a usted por el espacio que tengan buen día con eso aquí estamos concluyendo esta la primera emisión nacional de 24 horas inmediatamente vienen las noticias de la comunidad que tengan un excelente inicio de semana